Hola mis amigos de Palpa, soy Celinda Vargas y quiero confirmar mi presentación. Este jueves 15 de agosto, así es, tú y yo celebremos juntos el Festival de la Naranja. Los 42 años del Festival de la Naranja, no te lo puedes perder. Ahí te espero para cantar juntos. Amabas a otra, dile que me quieres la señora. No te lo puedes perder. Todos nos vamos este jueves 15 de agosto a Palpa a celebrar el Festival de la Naranja. No te lo puedes perder.